Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros cómo nosotros recomendamos realizar una poda de formación muy temprana antes de realizar la plantación de una planta de argán. Fijaros, esto es una planta de argán, es el formato tradicional, es el formato estándar que nosotros recomendamos para plantar en campo abierto. Tiene aproximadamente una altura entre 40 y 50 centímetros y como podéis ver el tronco ya es perfectamente leñoso. Entonces cuando se tiene que realizar el trasplante en el campo, nosotros lo que recomendamos, a partir de hacer un buen agujero y plantar la propia planta, lo que recomendamos es realizarle una poda en caso de que detectéis que hay bastantes ramas en las partes bajas del tronco. Como puede ser, por ejemplo, en este caso, este ejemplar tiene en la parte baja bastantes ramificaciones que han salido. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar todas estas ramas de aquí abajo y dejar el tronco principal con las brotaciones solamente en la parte superior. Entonces lo que hay que hacer es, antes de realizar la plantación, cortar todas estas ramas de aquí. Tenemos que dejar un tronco principal bien formado y en la parte superior la apertura de todas las ramificaciones. Así es como quedaría el ejemplar. Fijaros, un tronco principal y en la parte superior las futuras ramificaciones principales. Una vez que plantemos el ejemplar en el campo, en muy poco tiempo las ramificaciones superiores empezarán a desarrollar un crecimiento muy rápido y en muy poco tiempo vamos a tener ya ramas con un porte considerable. Es importante plantar el ejemplar en un agujero bastante grande, de 50 por 50 por 50 centímetros si es posible y en caso de ser necesario se le debe colocar un protector de tronco. Los riegos son mínimos, aunque el primer año, cuando llegue el verano o la primavera, cuando empiece la tierra secase, tendréis que ayudarle con algunos riegos. Uno o dos riegos en julio y uno o dos riegos en agosto. Pasado el primer verano, ya prácticamente no se tendrá que realizar ningún riego en los ejemplares de Argan, ni siquiera en los veranos posteriores. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo. ¡Hasta luego!